Vísperas del Viernes de la Vigésima Segunda Semana del Tiempo Ordinario San Gregorio Magno, Papa y Doctor de la Iglesia Invocación Inicial Dios mío, ven en mi auxilio Señor, date prisa en socorrerme Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén Himno Oh Cristo, tú no tienes la lóbrega mirada de la muerte Tus ojos no se cierran Son agua limpia donde puedo verme Oh Cristo, tú no puedes cicatrizar la llaga del costado Un corazón tras ella, noches y días me estará esperando Oh Cristo, tú conoces la intimidad oculta de mi vida Tú sabes mis secretos, te los voy confesando día a día Oh Cristo, tú aleteas con los brazos unidos al madero Oh valor que convida a levantarse puros desde el suelo Oh Cristo, tú sonríes cuando te hieren sordas las espinas Si mi cabeza hierve, haz Señor que te mire y te sonría Oh Cristo, tú que esperas mi último beso darte ante la tumba También mi joven beso descansa en ti en la incesante lucha Amén Salmodia Arranca Señor mi alma de la muerte, mis pies de la caída Salmo 114 Amo al Señor porque escucha mi voz suplicante Porque inclina su oído hacia mí el día que lo invoco Me envolvía en redes de muerte Me alcanzaron los lazos del abismo Caí en tristeza y angustia Invoqué el nombre del Señor Señor, salva mi vida El Señor es benigno y justo Nuestro Dios es compasivo El Señor guarda a los sencillos Estando yo sin fuerzas, me salvó Alma mía, recobre a tu calma Que el Señor fue benigno contigo Arrancó mi vida de la muerte Mis ojos de las lágrimas Mis pies de la caída Caminaré en presencia del Señor En el país de la vida Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Arranca Señor mi alma de la muerte Mis pies de la caída Salmo 120 El auxilio me viene del Señor Que hizo el cielo y la tierra Levanto mis ojos a los montes ¿De dónde me vendrá el auxilio? El auxilio me viene del Señor Que hizo el cielo y la tierra No permitirá que resbale tu pie Tu guardián no duerme No duerme ni reposa El guardián de Israel El Señor te guarda a su sombra Está a tu derecha De día El sol no te hará daño Ni la luna De noche El Señor te guarda de todo mal Él guarda tu alma El Señor guarda tus entradas y salidas Ahora y por siempre Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén El auxilio me viene del Señor Que hizo el cielo y la tierra Cántico Apocalipsis capítulo 15 Versículos del 3 al 4 Justos y verdaderos son tus caminos Oh Rey de los siglos Grandes y maravillosas son tus obras Señor, Dios omnipotente Justos y verdaderos tus caminos Oh Rey de los siglos ¿Quién no temerá Señor Y glorificará tu nombre? Porque tú solo eres santo Porque vendrán todas las naciones Y se postrarán en tu acatamiento Porque tus juicios Se hicieron manifiesto Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Justos y verdaderos son tus caminos Oh Rey de los siglos Lectura breve Primera de Corintios capítulo 2 Versículos del 7 al 10 a Enseñamos una sabiduría divina Misteriosa Escondida Predestinada por Dios Antes de los siglos Para nuestra gloria Que no conoció ninguno De los príncipes de este siglo Pues si la hubieran conocido Nunca hubieran crucificado Al Señor de la gloria Pero según está escrito Ni el ojo vio Ni el oído oyó Ni vino a la mente del hombre Lo que Dios ha preparado Para los que le aman Pero a nosotros Nos lo ha revelado Nos lo ha revelado Por su Espíritu Responsorio breve Cristo murió por nuestros pecados Para llevarnos a Dios Cristo murió por nuestros pecados Para llevarnos a Dios Muerto en la carne Pero vivificado en el Espíritu Para llevarnos a Dios Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Cristo murió por nuestros pecados Para llevarnos a Dios Cántico evangélico San Gregorio traducía en obras Lo que enseñaba en sus sermones Por eso fue un ejemplo vivo De doctrina espiritual Proclama mi alma La grandeza del Señor Se alegra mi espíritu En Dios mi Salvador Porque ha mirado La humillación de su esclava Desde ahora Me felicitarán todas las generaciones Porque el Poderoso Ha hecho obras grandes Por mí Su nombre es Santo Y su misericordia Llega a sus fieles De generación en generación Él hace proezas Con su brazo Dispersa a los soberbios De corazón Derriba del trono A los poderosos Y enaltece a los humildes A los hambrientos Los colma de bienes Y a los ricos Los despide vacíos Auxilia Israel Su siervo Acordándose de su misericordia Como lo había prometido A nuestros padres En favor de Abraham Y su descendencia Por siempre Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos De los siglos Amén San Gregorio Traducía en obras Lo que enseñaba En sus sermones Por eso Fue un ejemplo vivo De doctrina espiritual Preces Bendigamos ahora Señor al Señor Jesús Escucha los gemidos Y la paz Señor Ten piedad Concluyamos nuestra oración Diciendo juntos Las palabras de Jesús Nuestro Maestro Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase Señor tu voluntad En la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros Perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación Y líbranos del mal Amén Oración final Oh Dios Que cuidas a tu pueblo Con misericordia Y lo gobiernas con amor Concede el don de sabiduría Por intercesión del Papa San Gregorio Magno A quienes confiaste La misión del gobierno De tu iglesia Para que el progreso De los fieles Sea el gozo eterno De sus pastores Por nuestro Señor Jesucristo Tu Hijo Amén El Señor nos bendiga Nos guarde de todo mal Y nos lleve A la vida eterna Amén Dale click en me gusta Suscríbete Si aún no lo has hecho Y selecciona la campanita Para recibir las notificaciones De los nuevos videos Para recibir las notificaciones CC por Antarctica Films Argentina